Nuestro invitado para una predicción del oro es Alastair McKay, analista de mercado de IG en Londres. Alastair, en la jornada del jueves, el oro cayó de 1.148,70 dólares la onza Troy a 1.142,80 dólares. ¿Cuál fue la razón de ese declive? El movimiento a corto plazo que vimos en el precio del oro ha sido moderadamente alentador, pero no pasará mucho tiempo hasta que alcancemos un área sensible de resistencia, alrededor de 1.160 dólares. El máximo anterior a finales de agosto será el primer obstáculo que el precio del oro deba superar, ya que las dudas acerca de un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos siguen siendo el foco. Ha habido ciertamente razones para el optimismo entre los inversores del oro de que la falta de rendimiento del oro será un problema menor en el corto plazo. Con el empeoramiento del conflicto militar en Siria y la creciente posibilidad de una acción militar por parte de las fuerzas rusas y estadounidenses en las proximidades en un país del Mediterráneo, aumentaron las expectativas de que el oro podría beneficiarse con la búsqueda de seguridad. ¿Cuál es su predicción para el precio del oro y qué factores están detrás de su predicción? Las expectativas para el oro siguen siendo una tendencia bajista. Eso no cambió el escenario en el corto plazo. De aquí a tres meses podríamos tener motivos para optimismo, pero las posibilidades son pocas y la resistencia debe volver. Incluso si el nivel de 1.160 dólares se rompe, e incluso el de 1.200 dólares se rompe, creo que prevalecerá la presión de venta y el sentimiento relativamente a la baja para el oro. Estamos acercándonos cada vez más a un aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, lo que atraerá nuevamente la atención de los traders de commodities, específicamente de los traders del oro, por la incapacidad del oro para generar beneficios, poniendo más presión a la baja sobre el metal. Una ruptura en el nivel de 1.200 en el periodo de 3 a 6 meses sería mi pronóstico más optimista, a menos que hubiera alguna otra crisis mundial como Siria que agrave los temores de los inversores y lleve a los gestores de inversiones a buscar diversificación. ¿Cuál es su predicción para el precio del oro en 12 meses? En 12 meses todavía me resulta difícil predecir un futuro optimista para el oro, porque con el tiempo crecen las posibilidades de aumento de las tasas de interés de Estados Unidos y también del Reino Unido. Hay problemas mayores que pueden comenzar a entrar en juego. Si empeora el enfriamiento económico en Asia y especialmente en China, podríamos ver un nuevo entusiasmo de los inversores asiáticos para diversificarse, alejarse de la exposición cambiaria potencial y recurrir al oro como refugio seguro. Eso podría apoyar al metal y darle un cierto soporte fundamental. Sin embargo, me resulta difícil creer que se vaya a romper la tendencia a la baja a largo plazo, y creo que lo más probable es que el nivel sea inferior a 1.300 dólares. A menos que haya una buena razón para la diversificación por parte de los gestores de portafolios, como un empeoramiento del conflicto militar en Siria, hasta incluso el nivel de 1.200 dólares podría representar un paso demasiado largo para el metal precioso. Alastair, muchas gracias por su participación. Gracias por vernos y hasta luego.